Se estanca la llegada de Jan Hurtado a Liga de Quito Si bien es cierto, ayer ya había aceptado la propuesta A día de hoy prácticamente aparece un tema personal Que lo hace dudar y pidió más tiempo para decidir esta opción Actualmente a esta hora es una incógnita su llegada Actualmente se espera que se esté dando su arribo en estas próximas horas Tal como les mencioné, Edison Cavani es nuevo delantero de Boca Juniors Y a día de hoy la salida de Jan Hurtado le facilitó la llegada del delantero uruguayo Por otra parte para Liga de Quito, en cierta forma ya es un dolor de cabeza esta situación Ya que hace varios meses se venía tratando con la dirigencia de Boca Juniors Sobre la opción para que este futbolista llegue a Liga Y a día de hoy ya viéndose confirmado su llegada Sucede este problema En cierta forma el futbolista aquí parece que está esperando Una segunda oferta que termine llegando de algún otro club Y en cierta forma, en cierta medida La dirigencia de Liga lo estará esperando No por mucho tiempo Pero le estará dando la oportunidad a este jugador Para que se incorpore al equipo Albo Ahora por otra parte es importante recordar De que este futbolista viene de una larga lesión De hecho su mejor momento en el ritmo futbolístico Fue la temporada pasada Fue en el 2022 Donde presentó una molestia muscular Y a partir de esto A día de hoy Estaría retornando al fútbol ya con regularidad En una cancha, en un partido Con la camiseta de Liga de Quito Es un gran futbolista Viene con estos problemas Y actualmente se le está dando esa para, esa espera Para que en cierta forma tome la decisión de llegar o no Ya ayer se lo confirmó, se lo oficializó Pero a día de hoy estamos a la espera De que exista una nueva novedad Sobre su llegada a Liga Recordar de que estará llegando por una temporada Y existe una opción de extender ese contrato